El segundo libro de Samuel, capítulo 17 Entonces Aitofel dijo a Absalón Déjame escoger a doce mil hombres que salgan en busca de David esta noche. Lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego, mataré solamente al rey y te traeré de regreso a toda la gente. Así como una recién casada vuelve a su marido. Después de todo, es la vida de un solo hombre la que buscas. Entonces, estarás en paz con todo el pueblo. Este plan les pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Pero después, Absalón dijo Traigan a Usai el arquita. Veamos lo que él piensa acerca de este plan. Cuando Usai llegó, Absalón le contó lo que Aitofel había dicho y le preguntó ¿Qué opinas? ¿Debemos seguir el consejo de Aitofel? Si no, ¿qué sugieres? Bueno, esta vez Aitofel se equivocó. Tú conoces a tu padre y a sus hombres. Son guerreros poderosos. En este momento, están tan enfurecidos como una osa a la que le han robado sus cachorros. Y recuerda que tu padre es un hombre de guerra con experiencia. Él no pasará la noche con las tropas. Seguramente ya está escondido en algún pozo o en alguna cueva. Y cuando salga y ataque y mueran unos cuantos de tus hombres, entonces, habrá pánico entre tus tropas y se correrá la voz de que están masacrando a los hombres de Absalón. Así pues, hasta los soldados más valientes, aunque tengan el corazón de un león, quedarán paralizados de miedo, porque todo Israel sabe qué poderoso guerrero es tu padre y qué valientes son sus hombres. Entonces, recomiendo que movilices a todo el ejército de Israel y que llames a los soldados desde tan lejos como Dan al norte y Berseba al sur. De esa manera, tendrás un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Y te aconsejo que tú personalmente dirijas las tropas. Cuando encontremos a David, caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. De este modo, ni él ni ninguno de sus hombres quedarán con vida. Y si David llegara a escapar a una ciudad, tú tendrás a todo Israel allí a tu mando. Luego podremos tomar sogas y arrastrar las murallas de la ciudad al valle más cercano hasta que cada piedra haya sido derribada. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, El consejo de Usai es mejor que el de Aitofel. Pues el señor había decidido frustrar el consejo de Aitofel, que en realidad era un plan mejor para poder traer la calamidad sobre Absalón. Usai les contó a Sadoc y a Biatar, los sacerdotes, lo que Aitofel les había dicho a Absalón y a los ancianos de Israel, así como lo que él mismo había aconsejado. Rápido, encuentren a David e insístanle que no se quede en los vados del río Jortán esta noche. De inmediato debe cruzar e internarse en el desierto. De lo contrario, morirán él y todo su ejército. Conatán y Aimaas se habían quedado en Enrojel para no ser vistos al entrar ni al salir de la ciudad. Habían acordado que una sirvienta les llevaría el mensaje que ellos debían darle al rey David. Sin embargo, un muchacho los vio en Enrojel y se lo contó a Absalón, así que escaparon a toda prisa a Baurín, donde un hombre los escondió dentro de un pozo en su patio. La esposa del hombre puso una tela sobre la boca del pozo y esparció grano encima para que se secara el sol. Por eso nadie sospechó que estaban allí. Cuando llegaron los hombres de Absalón, le preguntaron a la mujer. ¿Has visto a Aimaas y a Jonatán? La mujer contestó. Estuvieron aquí, pero cruzaron el arroyo. Entonces los hombres de Absalón los buscaron sin éxito y regresaron a Jerusalén. Luego, los dos hombres salieron del pozo y se apresuraron a ir donde estaba el rey David. ¡Rápido! Cruce el Jordán esta misma noche. ¡Misma noche! Y le contaron cómo Aitofel había aconsejado que lo capturaran y lo mataran. Entonces David y los que estaban con él cruzaron el río Jordán durante la noche y todos llegaron a la otra orilla antes del amanecer. Cuando Aitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, ensiguió su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Murió allí y lo enterraron en la tumba de la familia. Pronto David llegó a Maanaim. A estas alturas, Absalón había movilizado a todo el ejército de Israel y estaba guiando a sus tropas a través del río Jordán. Absalón había nombrado a Amasa, comandante de su ejército, para reemplazar a Joab, quien había sido el comandante bajo David. Amasa era primo de Joab. Su padre era Ageter, un ismaelita. Su madre, Abigail, hija de Naaz, era hermana de Sarbia, la madre de Joab. Absalón y el ejército israelita armaron el campamento en la tierra de Galad. Cuando David llegó a Maanaim, fue recibido calurosamente por Sobi, hijo de Naaz, que venía de Rabá de los Amonitas. Por Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y por Barsilay, de Galad, que era de Rogelín. Ellos trajeron camillas, ollas de cocina, recipientes para servir, trigo y cebada, harina y grano tostado, frijoles, lentejas, miel, mantequilla, ovejas, cabras y queso para David y los que estaban con él, porque dijeron. Todos ustedes deben estar muy hambrientos, cansados y con sed, después de su largo caminar por el desierto. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la biblia en la tienda de tu dispositivo. O vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!